¿Cómo están mis estimados alumnos? Nuevamente, para desarrollar la determinante de una matriz de orden 3x3. Vamos a utilizar la definición que hicimos en un ejercicio anterior, la definición de la matriz para orden 2x2. A este método lo llamamos con el método de expansión de cofactores. Vamos a proceder. He colocado las mismas tres matrices para tratar de desarrollarlo de tres formas distintas. A ver, empezamos. En el primer ejercicio voy a escoger la fila 3. Me dice primero filas. Entonces nos damos cuenta acá, estoy escogiendo la fila 3. Determinante de la matriz B va a ser, el primer elemento de la fila 3 sería 4. que multiplica a menos 1 elevado al exponente fila 3, columna 1, 3 más 1, 4. Y esto que multiplica a su vez a los elementos que me van a quedar. Anulando la fila 3, la columna 1, me quedarían los elementos menos 1, 2, 0, 5. De ese resultado sale mi primer término. Voy a hacerlo en forma vertical. Por motivos de espacio. Más, acá voy a continuar. Más. El siguiente elemento sería 5. 5 que multiplica a menos 1 elevado al exponente fila 3, columna 2, elevado al exponente 5. Sería 3 más 2, 5. Que multiplica a los elementos que van a quedar. Eliminando la fila 3, la columna 2, me quedaría 1, 2, 0, 5 también. Cerramos. Más. Continúo acá abajo otra vez. Más. El siguiente elemento sería menos 2. Que multiplica a menos 1. Si se han dado cuenta, como se trata de la misma fila, los exponentes son 4, 5. Acá me va a tocar 6. Fila 3, columna 3. 3 más 3, 6. Anulando su fila y su columna, me quedarían aquí el elemento 1, menos 1, 0, 0. Y cerramos. Ya están los tres elementos. A ver. Desarrollando, me quedaría de la siguiente manera. La determinante de la matriz B va a ser igual. Aquí tendría, menos 1 al exponente par se hace positivo. 1 por 4, acá me quedaría 4. En esta pequeña matriz que se ha quedado, es una matriz 2 por 2, voy a aplicar la definición que ya conocíamos. Anteriormente habíamos desarrollado. Decimos, menos 1 por 5, menos 5. Menos 0 por 2, 0. Sería en todo caso, menos 5. Menos 5. Me quedaría así. Más. El siguiente. Menos 1 al exponente impar 5, sería negativo. Entonces aquí por 5 me sería menos 5. ¿Qué multiplica? Igualito, aplicamos la definición. 1 por 5, 5. Menos 0 por 2. Me quedaría aquí 5. 5, más el siguiente. Menos 1 al exponente par se hace positivo. Por menos 2, me daría acá menos 2. ¿Qué multiplica? Aplicamos definición. 1 por 0, 0. 0 por menos 1, 0 también. Acá me quedaría 0. Anulando este término, ¿verdad? 0. Desarrollamos, la determinante de B va a ser igual. Aquí me quedaría menos 20. Ley de signos, más por menos, menos 5 por 5, 25. La determinante de B me daría, en este caso, menos 45. Sería la determinante de B. Bien. Pasamos al siguiente. Se trata del mismo ejercicio, pero en esta ocasión lo voy a trabajar utilizando columna. ¿Qué les parece? Voy a elegir la columna 3. La columna 3 también. ¿Ya? Entonces digo por aquí. La determinante de la matriz B. El primer elemento de la columna sería 2, que va a multiplicar a menos 1. El exponente, fila 1, columna 3, sería acá 4, ¿verdad? Me va a quedar los siguientes elementos. Elimino la fila 1. La columna 3, me queda 0, 0, 4, 5. Continuamos, más. Seguimos por acá, más. El siguiente elemento será 5, que multiplica al menos 1, elevado al exponente. Fila 2, columna 3, elevado al exponente 5 también. Y aquí vamos a tener los elementos restantes. Eliminas la fila 2. La columna 3, me quedaría 1, menos 1, 4, 5. Más. Sigamos por aquí abajo. El siguiente elemento de la columna 3 sería 2, o menos 2, perdón. Menos 2, por menos 1 al exponente. Fila 3, columna 3, 6, ¿verdad? Me quedaría de la siguiente manera los elementos restantes. A ver. Anulamos fila 3, columna 3, me quedaría 1, menos 1, 0. A ver, me quedaría así, ¿no? Determinante de B va a ser igual. Menos 1 a la cuarta sería positivo 2. Por. Aplicamos definición en esta determinante 2 por 2. En esta materia 2 por 2, 5. Entonces, 0 por 5, 0. 4 por 0, 0. Acá, 0 también me daría. Más. Menos 1 a la quinta sería negativo por 5, menos 5. Desarrollamos la determinante 1 por 5, 5. Menos 4 por menos 1. Sería positivo. Sería en este caso 5, 9, ¿verdad? 9. Más. Aquí tenemos menos 1 al exponente 6, se hace positivo. Acá sería menos 2. Desarrollamos con la definición 1 por 0, 0, 0 por menos 1, 0, multiplicado por 0 también. Se elimina este término de aquí, se elimina este término de aquí. La determinante de la matriz B sería en este caso, menos 5 por 9, otra vez se repite, menos 45. Nos estamos dando cuenta de que desarrollar por el método de expansión de cofactores, puedes encontrar la determinante utilizando cualquier fila o si deseas cualquier columna. El resultado tiene que salir el mismo. Sin embargo, recomiendo de que vayas a utilizar la fila o columna donde haya mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, en el tercer caso, voy a elegir la fila 2. En la fila 2 pueden observar ustedes que tengo dos ceros. Lo cual me diría, o mi ejercicio se va a reducir a lo siguiente. Puesto que multiplicar por 0 estaría anulando el término. Simplemente sería del desarrollo de 5 por menos 1, al exponente fila 2, columna 3, al exponente 5. Multiplicado por la definición, en este caso la determinante de 2 por 2 elementos, me quedaría 1, menos 1, 4, 5. Entonces desarrollando tendríamos así. Determinante debe ser igual, ¿no? Menos 1 a la quinta sería negativo, acá sería menos 5. Desarrollando con la definición, tendríamos 1 por 5, 5, menos 4 por menos 1, sea positivo, ¿no? Tendríamos en este caso 9, 9. Y aquí la determinante de la matriz B también va a darnos menos 45. La aplicación del desarrollo de la determinante de orden 3 por 3, utilizando la definición, el método de expansión por cofactores. Del mismo modo también puedes desarrollar una matriz de 4 por 4, ¿no? Poco a poco se reduce hasta aplicar la definición. Bien, estimados alumnos, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.